En diciembre de 1892, Federico Branscheid, erudito católico, en el prólogo de su edición griega y latina del Nuevo Testamento comenta, espero que esta edición del Nuevo Testamento griego dispuesta conforme a los mejores y más antiguos códices y con la versión vulgata latina. Así empieza el prólogo de este texto griego poco conocido y que dio lugar al primer Nuevo Testamento bilingüe griego español de la lengua castellana, por lo tanto me complace en este vídeo hablarles de la primera traducción crítica al español del Nuevo Testamento. Me refiero al texto griego y español conforme a la tercera edición crítica de Federico Branscheid y en versión española por Juan José de la Torre de 1909 por la editorial católica Herder. Pero, si no miramos casi al final de este Nuevo Testamento, no nos daremos cuenta que no se imprimió hasta 1911 o posterior, pues las notas no son de 1909, sino de 1911. En el mundo de la traducción bíblica y católica al español, este Nuevo Testamento se adelantó 40 años a el texto de la versión Nácar Colunga. Esta traducción literal poco conocida e invisible en algunos libros de historia de la traducción bíblica tiene varias peculiaridades. Por ejemplo, las notas al final del Nuevo Testamento compuestas por Victoriano Izquierdo con la aprobación del arzobispo de Friburgo. En estas notas encontramos el nombre de Dios en la forma Jehová en el comentario a Efesios 4.2. Estas palabras del Salmo 67 deben entenderse literalmente de Jehová, dice Victoriano Este texto, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, las versiones de Sío y Torres Amat, recurre no sólo al texto de la Vulgata Latina, sino a los mejores códices de la época. Corrige pasajes donde anteriormente se tenían lecturas trinitarias, como es el caso de 1 Timoteo 3.16. En vez de decir el texto griego, Zeus, se ha manifestado en carne, más bien lee el que fue manifestado en carne. Esto es muy interesante si tenemos en cuenta que las versiones castellanas hasta ese momento, a excepción de la Torre Samad, tenían la lectura tradicional trinitaria, o sea, Dios fue manifiesto en carne. Dígase la traducción de Encinas 1543, la de Pineda 1556, Reina 1569, Valera 1602, Sío 1793, y la de Mora y Prat 1865, más conocida por versión moderna. Otro dato es que la revisión de Mora y Prat de 1929 rectifica y lee aquel que fue manifiesto en carne, acorde con los mejores manuscritos. La Torre Samad ya lo había hecho antes y lee en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal, una lectura no tan literal, pero que se corresponde con el significado de los textos más antiguos. Volviendo al Nuevo Testamento en griego español de Juan José de la Torre, con el texto griego de Federico Branscheid, en Apocalipsis 1.8 leemos tanto en el texto griego, Kirios Joteos, en su traducción al español de José de la Torre, el Señor Dios, pues hasta ese momento, tanto Encinas como Pineda, Reina, Valera, Mora y Prat, aunque más tarde, en 1929, la versión moderna rectifica y pone, dice el Señor, omitiendo, Zeus, o sea, Dios. No así, la Cío y la Torres Amad, que ya la traducción decía, el Señor Dios. Pero, pese a este regreso del texto más antiguo griego, hay otra curiosidad en Primera de Juan 5.7. Tanto el texto griego como la traducción al español mantienen la llamada coma juánica, o sea, la lectura tradicional y trinitaria, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, de la cual se hace mención por primera vez en las Actas Latinas del Cuarto Concilio de Letrán de 1215, la coma juánica en lengua griega. También se le conoce como Juanina, paréntesis juánico, cláusula juánica o apócrifo juánico. La pregunta que me hice fue, ¿cómo un trabajo tan serio en un texto griego crítico seguiría con tal error, ya antes rectificado por Tischendorf, Westcourt y Hort, entre otros eruditos? Buscando pistas, éstas me llevaron al pontificado de León 13. Este papa duró 25 años, o sea, de 1808 a 1903, un pontificado bien largo. El hombre estaba obcepcionado con que no se quitara la lectura apócrifa de Primera de Juan 5.7, y los traductores católicos lo sabían, y para ser publicados necesitaban la licencia eclesiástica. Este papa llegó al extremo en 1897 de expedir un decreto papal prohibiendo a los feligreses dudar de la coma juánica. En parte dijo, Secretario de la Congregación del Santo Oficio de la Inquisición, concerniente a la autenticidad del texto de Primera de Juan 5.7, miércoles 12 de enero de 1897. En una congregación general de la Santa Inquisición Romana, se presentó la siguiente cuestión dudosa, si podemos negar o no sin peligro, o siquiera tratar como asunto de duda, la autenticidad de este texto, Primera de Juan 5.7. Habiéndose examinado y considerado muy diligentemente todo, y habiéndose tomado la opinión de los señores consultores, los usodichos eminentísimos cardenales, dieron a saber que la respuesta es negativa. Acta de la Santa Sede, tomo 29, 1896, página 637. En la versión, y esta es otra pista, de Westminster Católica Romana del Nuevo Testamento, publicada en 1931, la nota al pie de la página sobre Primera de Juan 5.7 y 8, después de llamar la atención a su omisión en el texto original continúa. Hasta que se emprenda acción adicional por la Santa Sede, no tienen derecho los editores católicos a eliminar las palabras de una versión hecha para el uso de los fieles. Después de conocer estos datos, comprendí la posible causa de mantener la coma de Juan en el Nuevo Testamento en griego y español. Es una obra erudita, poco conocida, no se han hecho, por lo que sé, más ediciones, al grado que es muy difícil encontrarla en librerías. La página Todo Colección vendió una en 200 euros en 2015. Su valor en la actualidad debe ser mayor. En mi próximo video les traeré otras curiosidades del mundo de las versiones de la Biblia. No se lo pierda y suscríbase a este canal Biblia vs. Religión que siempre lo respeta a pesar de las diferencias. Gracias. Gracias.